Buenas señoras y señores, Germán Ter ha subido un vídeo en sus redes sociales grabando en la misma sede de la Unión Europea para denunciar la presencia del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que como se puede ver es bienvenido a esta Unión Europea. Mientras graba, el parlamentario de Vox explica en el vídeo quién es Zapatero, la mano derecha del dictador Maduro, que tiene a su espalda barbaridades, a los que le dedica toda clase de descalificativos, que son la pura realidad. Un indignado Germán Ter que ve como los burócratas de la Unión Europea compadrean con estas gentuzas y por eso se ponen de perfil con respecto al régimen de Maduro. Pero ya se encarga él de explicar quién es Zapatero y a qué se dedica. El vídeo termina porque a alguien de seguridad no le gusta lo que está diciendo y tiene que cortar la grabación. Aquí os dejo a Germán Ter mostrando su enfado por cómo acoge la Unión Europea al despreciable Zapatero. ¿Saben quién está aquí? En el Parlamento Europeo, dando lecciones en una mesa redonda. Nada menos que Zapatero. Zapatero, la mano derecha del peor criminal de América, está aquí. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Al que es el asesor, el asesor del narcotraficante, asesino, dictador y torturador de Nicolás Maduro. Al que tiene acorralado, secuestrado a todo un país que sigue, que está matando a la gente porque quiere defender sus derechos, quiere defender sus derechos, que le han arrebatado una banda de asesinos, de Maduro y de toda su banda. Y aquí tenemos a uno de los asesores principales. Lo tenemos ahí. Ahora se ha hecho bastante revuelo porque no quieren que diga la verdad aquí en el Parlamento Europeo. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Dar un buen like, comentar algo si queréis y suscribiros al canal. Es muy importante. Y como siempre, muchas gracias, gracias, gracias por el apoyo y el ánimo que me dais, que es lo más maravilloso que hay. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, amigos.